Hola, buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy hablamos del Meet the Queens de Drag Race España All Stars aquí, en mi rinconcito musical. Y como ya es tradición, porque lo llevamos haciendo desde la primera edición, vamos a hablar del Meet the Queens, en este caso pues no vamos a descubrir nuevas reinas, porque son reinas que ya conocemos, pero pues venimos aquí a hablar un poquito de lo que nos parece la selección, de los looks, de qué esperamos, de cuáles pueden ser nuestras favoritas, etc. ¿Qué quieres añadir? Bueno, no lo presento porque es que ya está más en el canal que yo. Colaborador, fijo, productor ejecutivo, diseñador, Mario. Que venimos muy... somos reinas del drag, drag casero. Sí, a ver, yo ya iba con este jersey o tamanta, él pues ha querido... He dicho, bueno, pues vamos a ir juntados, no va a ir un... Unos creamos tendencias y otros pues las siguen. Bueno. Pero que me parece muy adecuado ir... Yo soy muy del rojo de la promo. Sí, pero me parece muy adecuado ir vestidos de esta guisa para comentar los looks, las reinas maravillosas, vestidos así. Porque siempre lo decimos, nosotros venimos aquí a comentar estas cosas que no tenemos ni idea. Bueno, un poquito de idea tenemos. Bueno, bueno, ahí está la cosa. Tenemos idea de... De lo que nos gusta y lo que no. Llevamos vistas muchas temporadas. Yo más que tú. Bueno, pues eso, que el día 4 de febrero se estrena la primera edición de All Stars de España. ¿Por qué tan tarde? Es que alguien me explique el sentido que tiene. Siempre se hace un poquito el Mid the Queens y luego se deja un poquito esperar. España es el país que más tarda desde el Mid the Queens hasta que empieza la temporada. Bueno, pues es el día 4 de febrero. ¿Qué quieres que te diga? Yo sigo pensando que hubiera esperado un poquito más en hacer el All Stars, pero es verdad que el primero de U también se hizo después de las tres primeras, ¿no? Creo que no. Creo que fue después de la cuarta. O de la cuarta, puede ser. Pero creo que en España ha venido bien hacerlo tan pronto porque la última temporada dejó un poco de mal sabor de boca. Parece que no había muchas ganas de hacer una cuarta. Yo creo que... Al final dijeron que sí, pero sí, es verdad. Yo creo que el All Stars va a servir un poco para que los fans vuelvan un poco a... Para arriba, para arriba, para arriba. Bueno. Sea como sea, estamos aquí. Nueve son las reinas. Es verdad que... Bueno, estamos grabando esto el domingo por la noche. Aún no sé cuándo lo voy a poder subir. Espero que mañana lunes. Pero es verdad que este casting no ha sido una sorpresa. Para mí sí, porque yo no leo spoilers. Claro. Que... Yo sabía de un par de reinas y también porque las promocioné. Pero que no seas mentiroso. Si te dije todo el podcast... Pero ya sabes de mi memoria. Para mí... Ah, bueno, de tu memoria es otra cosa. Para mí ver el Meet the Queens ha sido una experiencia religiosa y completamente nueva. A excepción de unas cuantas reinas que ya las conocía, que sabía que estaban. Y las promos no dejaban nada de imaginación. Bueno. El casting se filtra hace meses. Entonces no ha sido sorpresa. Pero... Vamos allá. Vamos allá. Y vamos a hacerlo. Vamos a hablar en orden alfabético. Porque lo han hecho en orden alfabético. Y en orden en el que las han comunicado. La primera de ellas es Drag Setlass de la segunda temporada. La Drag Canaria. Y bueno, pues te doy a ti primero empezar. Hablar un poquito de lo que te parece que esté. De lo que esperas. Del look de promo. Todo lo que pasa. Bueno, voy a sacar... Esto es una... Es que no sé si se ve. No se aprecia en cámara. Es una sudadera batamanta y tiene un bolsillo gigante que es como un marsupio de un canguro. Pues bueno, saco mi móvil. A ver, que me ha apuntado unas notitas de todas. De Drag Setlass. Mira, un look pues muy... Con muchas plumas. Lo que estoy haciendo por aquí. Un corset con tiras. Y las plataformas canarias pues a las que estamos acostumbrados. Sin referencias religiosas. Un poquito raro para Setlass porque es un poco su... Su trademark o su... ¿No? Como su marca. El rollo religioso, católico, de imaginaria, religiosa. No hay nada. Igual es porque no ha querido gastar todas ya, todas sus... Todas sus balas, ¿no? En este look de promo que al final después eso es un look vistoso pero que no está en competición. No es de entrada. Es de promo que no se lea a la entrada. Eso, perdón. Es un look de promo que no se valora. Entonces, pues para qué gastar ahí todas tus... Pues un poco la reina canaria que... Tenía que tener su representación. Y yo creo que es la... Bueno, también es la drag canaria que más lejos llegó en la competición. Así que... Pues muy contento de que esté ella. Y que no esté... Si tenía que haber una, pues mejor Setlass que las otras dos, la verdad. Y a mí en su temporada me gustó mucho. De ella me espero... Un poco lo que ella hizo en su temporada pero espero que sea más lista. Y sepa jugar mejor sus cartas para llegar mucho más lejos y si puede ganar. A mí el look de promo me ha gustado. Tampoco me ha parecido el más impresionante. Pero porque quizás hemos visto tocados más impresionantes que este. Este se me ha quedado un poquito... No sé, igual es por el tipo de pluma que es muy finita. No sé. Ha habido otros tocados que me han gustado más. Aún así, pues es muy llamativo y está bien, ¿eh? La cosa es por comparativa al final, ¿no? Pero es un look que la representa bastante bien. Bueno, lo del look religioso es verdad que muchas veces lo lleva. Pero no siempre todos esos looks lo ha llevado. Pero que no tiene ni una medallita, ni un crucifijo. Me ha gustado las piedrecitas en la calva. No sé. Me ha gustado en definitiva. Es verdad que en cada una de las temporadas ha habido una canaria. En la LoL Stars tenía que haber una canaria. Y la cuota canaria. Y tengo sentimientos encontrados. Porque sí es verdad que a mí es la que más me ha gustado de las tres. Es también la que pudimos ver más. Pero por otra parte también me hubiera gustado quizás de Drag Vulcano ver un poquito y que tuviera la oportunidad de ver más cosas. Pero bueno, no me quejo de que esté Setlass. Como digo, es la que más me gustó. Pero bueno. Y espero cosas impresionantes. La verdad creo que ella pudo dar más. Dio mucho. Pero es verdad que sea un poco más inteligente. Y un poco en los retos que sea un poco más así. Pero bueno. Yo estoy contento de que esté aquí Drag Setlass. Vamos con la segunda. Viene desde la temporada número 3. Y es Ornella Góngora. Y me pica, me pica, ha dicho. A mí me gusta que esté. La verdad. Llegó a la final. No ganó ningún reto. Pero es de esas reinas que aunque no ganara ningún reto, casi todos los hizo bien. Aún recuerdo un look que terrorizó de búho. Pero en líneas generales. Entonces a mí me parece que haya finalistas en All Stars. Tienen que estar. Y Ornella me parece muy completa. Me sorprendió en su temporada. Creo que era un poco 360. Y me alegra verla aquí. Su look de promo, pues no es mi favorito. He de decirlo. Aunque me parece muy original. Pero no es mi favorito. Eso sí, la peluca. Me parece una fantasía. Me gustaría hacerle... No sé. Me gusta el look. No ha habido ninguno que me haya horrorizado. Pero ha habido otros que me han gustado más. Pero bueno. Yo espero de ella... Que sea ella un 360 y que le se dé bien casi todos los retos como en su temporada. Sí. A ver. A mí el look reconozco. A mí sí que me ha gustado mucho porque me gustan los vestidos. Estos eran como... Eran como... Plaquitas. Plaquitas así, no sé, metálicas y con cristalitos. Creo que quedaba muy bien. La peluca. Un pelucón rojo súper bonito. Y de cara... Guapísima de cara. Me encanta el... Es que el maquillaje... ¿Cómo se maquilla Hornella Gongora? Es increíble. Y es que lo que te has dicho, 360, es que se le da bien prácticamente todo. Ella se ha autotitulado Miss Nada, pues porque no gano... Miss Nada. De la temporada 2 y yo quiero que hables tú primero además porque a ti creo que te han cantado su trocito del Meet the Queens, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Ay, no sé. Intuición. De novio. No, a ver. A mí, Yuriji... No digo el look. Digo su... Porque ella, como ella misma ha dicho, viene esta temporada todavía un poquito más. Anaconda, ¿no? Rima con Anaconda. Sí. Bueno, vamos a empezar por el look. El look es un corset con plumas muy burlesque, muy lo que ella suele hacer. Y un poco es su tipo de drag. Al final es su personaje. Es una muñequita... Y a mí es que Yuriji es un personaje. A mí me hace mucha gracia. Y me gusta porque además va de villana y es un poco el papel que tiene. No sé. Yuriji, pues es que es... Tenía que estar. Es que es un personaje tan... Es muy necesaria. Es muy necesaria en este All the Stars. Y... Y bueno, pues yo qué sé. Es que se le dio bien bastante su temporada. No me acuerdo en qué puesto quedó. Llegó en el capítulo... A mí llegó al capítulo 8 porque lo ha recalcado. Porque eso se le quedó grabado en el corazón. Pero le fue bastante bien. Los retos de comedia, bien. Los looks estuvieron también muy bien. Su Snatch Game, haciendo de Señora de Valencia. A ver, es una Love Queen, pero demostró que tenía... Tenía humor y además los lipsticks se le dan bien. O sea que es también muy completa y muy talentosa. O sea que yo... Yo la veo en la final. Yo la veo en la final. Sin ninguna duda. Yuriji, a ver, a mí... Dame plumas y dame vedete. Y a mí me encantan, la verdad. Hay cosas que no me gustan tanto. Lo que menos me gustan son los moñetes de la peluca. Lo siento a mí, no me gustan. Que luego los veremos en otra reina más. Y no me gustan. Pero el resto me parece un look muy fantasía. Como he dicho, Yuriji para mí es una Love Queen total. Y yo, eso, pues a mí es de las cosas que más me llaman. Junto a que sea una buena lip-synker. Y sí, pues tenía que tener su... Este casting, su toque de villanía, ¿no? Un poco de picardía. Y eso yo creo que lo va a traer Yuriji Derkley. Yo estuve un rato hablando con ella. Le dije que se me daban muy bien los tacones. Y me dijo que me dejaba unos. Aún los estoy esperando, ¿eh? Pero es que no hemos coincidido más. Cosas de la vida. No sé. Yo estoy contento de que esté Yuriji. Ella misma se ha autoproclamado fame favorite. Y la verdad que es que la gente la pedía mucho. Eso es así. Vamos con la siguiente. Y es Onix. Que en este caso ya no solo Onix. Sino que se ha puesto su nombre de Twitter. Onix a List. Onix a List, la versión premium. Y bueno, me alegra de que esté. Porque es verdad que hemos tenido drags así un poco más transgresoras. Y esta es una de ellas. Entonces, para hacer un casting diverso, me alegra que esté. Yo creo que su temporada se queda un poco... Que esperábamos un poquito más. También no se fue muy tarde. Y yo creo que puede redimirse. Su look a mí me ha parecido que estaba guapísima de cara. La peluca me parece una fantasía. Las uñas me parecen una fantasía. Pues la peluca no es que tenga nada especial. Ya, pero no sé. Te lo iba a decir. Porque la peluca es lo más básico del look. Que no digo que sea básico. Que no sea básico. Pero me gusta mucho cómo le queda. Y no muchas veces tampoco la hemos visto con peluca así más normal. O sea, porque lleva pues... No sé. Y el look pues muy ella, la verdad. Un poquito tentáculos, pero de otra manera. Pero sin tentáculos. Pero bueno, no es... No me deja calva, porque ya lo soy, de la esto. Pero creo que está muy bien amaneado. Y como dices, esto es un look de promo que no se valora. Pero bueno, a mí me ha gustado el look también. A ver, Onyx. Onyx es de las más originales, extravagantes. Tiene además ese rollo alienígena, galáctico. Que da muchísimo juego. Y que además da muchísimo juego. Y que Onyx es capaz de reinventar constantemente. Para no hacerlo repetitivo. En la primera temporada nos sorprendió con los tentáculos. Con el traje de bicho. Con las muletas. Que eso es impresionante. Y en este pues viene con un look galáctico. Muy avant-garde. Y apuntado. Avant-garde. Muy... Unas sombreras en 3D supergrandes. Las garras, por ejemplo. Me han recordado... A ver, no he recordado. A Cromática de Lady Gaga. Ya tenía que salir. A ver, lo que es... Es... No, es un diseño de Gaga. A ver. No es que las inventara Lady Gaga. Es que Gaga contactó con un diseñador que hace estas historias. Y yo creo que Onyx habrá contactado con el mismo diseñador. O uno parecido. Porque son muy chulas. Unas garras así retráctiles. Retráctiles no. Bueno. Se me entiende. Yo creo que Onyx es la drag más diferente. La más original. Y es la propuesta un poco más rompedora. Pero bueno, está muy bien porque hay drags más clásicas. Y está Onyx que es todo lo contrario. Yo me alegro mucho de que esté. Me cae muy bien. Me parece muy graciosa. Es de las que son graciosas. Porque los... Gracias o natural. De forma natural. Sin hacer chistes. Los comentarios que hace. Cuando fue al programa de Samantha... Fue muy... Si lo digo, si lo digo. Te partes de risa con Onyx. Pero es que hacen muy buen tándem también. Hacen muy buen tándem. Exacto. Y van a estar juntas. ¿Otra vez? ¿A quién? Recordemos que entraron juntas al... Entraron juntas. Y que dicen que grabaron como una hora casi seguida de ellas hablando. Así que a mí Onyx... A mí Onyx... Onyx at least me da la vida. Y seguimos con Paquita de la temporada número 3. Y bueno, el look de promo es muy ella. Muy... Enseñando mucha carne, mucha piel. Tiene un cuerpazo. Pero bueno, a la vez... ¿Tiene un cuerpazo o está muy delgada? ¿Cuál es la... ¿Cuál es la historia? Bueno, no vamos a ver en este... Porque en las Skinny Queens... A nada que se pongan dos trapitos... Es que les queda muy bien. Bueno, déjame terminar. A mí no me ha matado el look. No me ha matado. Pero, pues, al final le queda bien. Lo que más me gusta es el abrigo. Porque es lo que más viste. Ella... Él no opina lo mismo. Pero yo digo que es guapísima. Pero es que ella es guapo de chico. Y no tiene que... Es verdad que no cambia mogollón a cuando va de drag. Pero es que es guapa. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? Y a mí, para mí, sí que se saca mucho juego. Se sabe maguear muy bien. Y luego, bueno, pues además tienes un látigo, su cosa. Yo creo que Paquita decepcionó un poco en su temporada. Mi sensación. Por lo menos lo que me da. O sea, porque era muy finfavorite. Pero, a la vez que digo esto, también creo que se le dieron cosas bien. Que creíamos que no se le iban a dar bien. Porque, por ejemplo, a mí el capítulo de la sitcom, cuando hizo de muñeca de la niña loca. A mí me gustó mucho como lo hizo. Sin embargo, en el Snatch Game, pues no. Bueno, a mí es un tipo de drag que me gusta. Creo que... A ver, tampoco creo que ya sea de la que más vaya a cambiar. Porque las de la temporada 3 han tenido muy poquito tiempo. Nada. ¿Cuál va a ser su evolución? Entonces, ninguna. Pero ella es buena en lo que hace. Entonces, pues bueno, me alegra de que esté también aquí. Como representación de la temporada 3. A ver, yo con Paquita es que parece que le tengo algo contra ella. Y para nada. Lo único que con Paquita... Me da la sensación de que, por ejemplo, en su temporada, los fans de Paquita, cuando leías comentarios, Paquita es la máxima diosa y todo lo hace súper bien. Parece que las otras no pueden brillar. Y a mí Paquita me parece que es muy buena. Pero qué bueno, que tampoco... Paquita robada, Paquita robada. Pues igual no fue tan robada. Para mí... A ver, yo considero que en su capítulo se tenía que ir. Yo creo que llegó hasta donde tuvo que llegar y ya está. A ver, que ella dice constantemente, la más guapa, la más guapa. Dime de lo que presume y te diré de lo que careces. ¿Qué es guapa? Sí, es guapa. Que no me parece la más guapa, ni mucho menos, ni siquiera de su temporada, ni de este casting. Pero bueno... Opiniones, la belleza es subjetiva. Subjetiva total. Es que él, pues es lo que has dicho, ya es muy guapo de chico, de chica. Es que el cambio, yo no veo el cambio. No hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. El look está bien. Bueno, de chico, de chica. Igual, o en drag y fuera de drag. Queda un poco raro, ¿no? No sé. Bueno, lo decimos yo. Nunca le decimos nada. Yo todo esto lo digo sin ninguna maldad. Out of drag and in drag, whatever you want to say. Sí, bueno, que yo también lo he dicho. De humano, de magel, como dice Samantha. Bueno, según ella, la más guapa. Pues bueno, que es muy buena. Es muy buena, tiene mucho talento. Y yo espero que lo demuestre. Y poder coincidir con sus fans en su adoración de reina suprema del universo. Eso es lo que opino. La siguiente también viene de la temporada 3 y es... Soy yo, la pinchadora. ¿Qué opinas de que está aquí, de su look? La pinchadora, mira, voy a empezar por el look. El traje, muy burlesque. También muchas plumas. Para mí es la gallina caponata. La ha cogido, la ha pegado, la ha quitado todas las plumas, ha hecho para mí. La peluca, rollo María Antonieta, que no le queda mal, sin matarme. Y a ver, yo aquí tengo mis cositas con pinchadora, porque a mí de su temporada es que no me hacía gracia. Ella dice que no es comedy wing, que ella es graciosa. Es que no me lo parece. No me hace gracia el humor de pinchadora. No me hace gracia. Cuando vimos el gran hotel de las reinas, tal. Cuando ella hablaba yo así. Es que no me hace... Es que no sé por qué, pero no me hace gracia. Hubiera preferido de la temporada 3, pudiendo elegir a Vania, Vainilla o a Cloverbeast. Sinceramente. Más que pinchadora. Pero bueno, la tenemos aquí. A ver qué tal. Es que lo reconozco, es la que menos ilusión me ha hecho de ver en el casting. Y no tengo nada contra ella personalmente. Pero es que no... No me da lo que quiero. Ya está. Yo sin embargo, me acuerdo perfectamente, además se lo dije a ella, comencé con una visión muy negativa de ella porque en su participación en Regis del Drag no me cayó bien en lo poco que duró. Y a mí, sin embargo, me cayó la boca y sí que me gustó mucho en su temporada, su personalidad y no sé. Quizá me sorprendió por eso porque como iba con una visión tan negativa y luego fuera de Drag Race nos seguimos en Twitter y creo que me gusta el contenido que sube, lo que hace y tal. Entonces sí me ha hecho ilusión verla porque si de lo primero al segundo me cayó la boca, pues a ver si ahora me la cae más todavía. Aunque, como digo, de las reinas de la temporada 3, pues no creo que... Hasta ya misma la he dicho, sigo con 38 años porque salí por una puerta y entré por la otra, ¿no? Bueno, al revés. Sí. El look a mí me ha gustado mucho, ya os he dicho que yo soy muy deberete y en este caso me gusta mucho porque es verdad, no me había dicho esto, la gallina caponata. Y es que a mí la gallina caponata es mi personaje favorito de Barrio Sésamo. Con lo cual, ¿qué voy a decir? Pues yo espero de ella, pues eso, que siga siendo natural, graciosa, a veces me hará más gracia, otras menos, ya sabes que yo en la comedia no me... Igual no es graciosa, pero es simpática. Es muy simpática. Entonces, no se le puede porque es que parece que la odié, por lo que he dicho antes, es que no la odio. Y me cae simpática y tal, pero no me hace gracia. Bueno, pues oye, igual te sorprende, igual te cae la boca como a mí la delantera. Pues claro, y si me cae la boca lo diré. Ole tú, pues oye, yo me alegro mucho de que esté pinchado ahora aquí. Siguiente, Pupi Poison de la temporada 1. Yo creo que era necesaria, o sea, tenía que estar aquí. Es verdad que todo el mundo, es robada, es robada, es robada. Yo creo que Pupi, lo que le pasó en la temporada 1, yo creo que slayó en lo que sabemos que tenía que slayar. Es verdad que a mí los looks que yo le doy mucha importancia quizás eran lo más flojo de Pupi Poison. Perdona, ¿es el look de Rapel? No he dicho que todos, he dicho que en líneas generales, pues no es la que mejor look sirve. El look de Rosalía vive Renfri in my mind. Pero que no pasa nada, que no todo tiene que ser outfits. Y yo siempre lo he dicho, antes iría a ver a Pupi Poison a un show que a muchas otras, porque me hace mucha gracia, porque me parece divertidísima. Porque ojalá haga un lifting de Macedonia, que es para mí su mejor canción. Creo que era muy necesaria, es la que tiene más experiencia, es divertida, es graciosa. Y además, yo creo que ella, que es de la primera temporada, sí que habrá mejorado en ciertos aspectos, en looks y tal, que aunque no debería ser lo más importante... En un aspecto ha mejorado indiscutiblemente, me extraña que no lo estés comentando, el maquillaje. Sí, a ver, es una pasada lo que ha mejorado en maquillaje. Es de la vieja escuela, pero no tiene miedo a aprender cosas nuevas. Y habrá aprendido de sus compañeras, pues los típicos trucos de maquillaje, pues que igual ella lo hacía de una manera, ahora lo hace de otra. Y la cara, muy guapa. El look, pues el look es muy extrambótico, es muy Pupi Poison. Y a mí me ha gustado, la verdad. No es mi favorito, pero muy España también. A mí me parece un poco homenaje a su primer look de promoción, que era muy de flamenca. No sé si os acordáis, es que me acuerdo. Era muy de flamenca y este es... Flamenca Toria. Es como flamenca, pero una reconstrucción, porque tiene los volantes y los lunares. Entonces ha querido hacer como una reinterpretación del traje de flamenca, con los lunares y luego la peluca. Ahora están muy de moda, las perucas así, Escarola. Sí, sí, no, la verdad que... Las perucas así, que yo creo que se la ha robado a Pitita, porque yo creo que Pitita tiene una parecida de distinto color. Y bueno, a mí es que Pupi Poison es que me encanta, me parece que es muy buena en comedia. Es que tengo en la mente, cuando hicieron el capítulo de física y química... Ay, pues yo sobre todo Karina. ¿Cuánto hacía? ¿De quién hizo? ¿De Olimpia? No, de la... De la directora. De la profesora, me lo imagino. Es que la tengo en mi mente. Encima de la mesa, bueno, Pupi Poison nos va a dar... O Karina. Y Karina. Ay, 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 ay. Es que es muy buena. Nos va a dar muy buenos momentos, y es que tenía que estar en este Ore Stars. Vamos con la siguiente, y es Sagitaria. Que también de la primera temporada. Pues ya está, de la temporada primera, pues es que ya no hay más. De... A ver, Sagitaria. Mira, lleva un corset uniforme. Es que es un poco uniforme. Y lleva una especie de cajita, que es la cajita del McDonald's, del Happy Meal. Que ya ha decorado con pedrería y con una S de Sagitaria, porque dice que viene a servir. A ver, Sagitaria, en su temporada, lo hizo muy bien. Llegó a la final. Pero es que estaba Carmen Farala, que es que no podías competir contra ella. Yo creo que ahora Sagitaria tiene muchas más posibilidades de ganar, porque, pues bueno, en sus skills, ya los domina, los habrá mejorado. Y yo creo que lo que más le cuesta a Sagitaria es el humor. Y yo creo que ha aprendido a reírse un poco de sí misma. Hace muchas bromas a veces de que soy tonta, no sé qué. Y yo creo que... Que ha mejorado en cuanto a eso, el humor. Dice que ha aprendido un poco a coser, ¿no? Costura. Eso ha dicho. Bueno, pues ya lo veremos. Yo estoy contento de que esté Sagitaria. El look me gusta, la peluca no tanto. Yo me alegro de que esté ya. La verdad que creo que fue muy buena al principio. Y es verdad que al final se desinfló un poquito. Pero bueno, quizás porque los retos que peor se le dieron fueron justo los últimos. Pero bueno. El look me gusta, es muy McDonald's. Pero ya no solo la cajita. Es que claro, también el rojo y el amarillo es muy McDonald's. Pero es que todo es muy McDonald's. No sé, con el tono elegido del amarillo, del látex, todo. No sé, me gustan mucho los zapatos. Me parecen muy originales. No sé, me ha gustado el look, excepto la peluca. La peluca en sí sí, pero es que los muñetes esos nuevamente a mí no me gustan. La peluca es que Sagitaria ha llevado muchas pelucas mejores y mucho más bonitas. Igual no ha querido enseñar las mejores justo para este look. Bueno. Y tampoco le queda mal, ¿eh? O sea, es que al look le queda bien. No, le queda bien, ¿eh? Le queda bien. Es que... ¿Qué espero de ella? Es verdad que a mí es raro porque la seguía en Twitter y me encantaba su personalidad en Twitter. Luego me cansé un poco de ella y la dejé de seguir otra vez. No sé, es un sub y baja. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Es que en Twitter menos mal que en los stars no van a tener en el móvil tiki 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 porque es que... Es muy intensa. Le encanta un salseo. Yo creo que va a servir, sí. Y vamos con la última. El plato fuerte. Lo mejor para el final, ¿no? Mira, aquí en este canal somos pro Samantha Valentine's. No vamos a negarlo. Team Samantha. Ambos dos. Team Samantha. Te queremos, te amamos, te idolatramos. ¡Qué bueno! Pues, qué decir. ¿Qué miras? Vamos a ver, vamos a hablar primero del look. Ya, aquí estamos. Mira. Pues lleva un vestido escotado y entallado con escote corazón de látex rojo. Unas botas de... De dominatrix. De dominatrix. De dominatrix también. Altas muy bonitas. Luego lleva un abrigo de pelo. Que no es que pegue mucho, pero a ver. Va un poco... Escort. Podríamos decir. Un tabelujo. Y bueno, la peluca. Y bueno, la peluca, pues, a ver. Es muy su estilo. Igual no es mi favorita de las otras que ha llevado, pero bueno, que es que da igual. Es que es muy su estilo. Samantha tiene una marca registrada, que da igual lo que se ponga, que es que es... Es que le va. Le va y le pega. Y le queda muy bien. Y yo creo que Samantha tiene muy claro cuál es su estilo, su personaje. Igual no es la más elegante. Igual no es la más pulida. Pero bueno. Ella ha venido a por su corona. En su temporada 2... Se fue muy pronto. Se fue muy pronto. Y no estaba tan pulida. Ella era... No estaba tan pulida como lo está ahora. Se ha hartado a trabajar. O sea, experiencia tiene por un tubo. Y bueno, yo espero mucho, mucho de ella. Y pues tengo miedo de que... De que no... De que algo vaya mal, la verdad. Es que claro, quiero que llegue muy lejos. Quiero que llegue a la final y que se puede... Si puede, que gane. Pero es que hay que ver la temporada. A mí el look me ha gustado mucho. Es muy ella. Que creo que tiene que representarle. No es el más... No quiero decir sofisticado, sino el más... Caro. El más expensive. Pero es que le define muy bien. Le queda como un guante el vestido. Las botas son muy ella. Y esa mezcla de... Lo más... Chabacano... Del látex. Sí, porque... No de la forma, es del látex. Con lo lujoso del plumón. Me ha gustado. Y a mí la peluca me gusta mucho. Es muy ella. Sí. Está muy bien. Ella... Yo creo que es la que más ha aprovechado Drag Race. Es la que más ha trabajado. O por lo menos que habíamos podido ver. Si eres lista... Yo por eso cuando... Drag Race la viene. Y dije... Pero ¿cuándo lo han grabado? Si no ha parado en ningún momento. Luego tenemos una conexión con ella. Hablamos con ella. Nos quedó muy bien. Fuimos al Hotel de las Reinas. Y nos quedamos con ella. Que hizo un minutito entre los actos. Es... Es que la queremos mucho. Y ella es divertidísima. Creo que como ha dicho él. Ha podido mejorar en ciertos aspectos que le van a servir ahora. Y para mí, yo es mi Yolanda Ramos de los programas. Donde esté ella, me va a encantar. Y quizás no es la más pulida como dices. Pero es que yo abre la boca y me desorino. Y que a veces no hace falta estar... No hace falta... La perfección a veces se vuelve aburrida. A ver, la perfección está muy bien. Que sí. Una drag perfecta que dices es perfecta. Pero a veces la perfección se vuelve aburrida. Se vuelve monótona. Pero es lo que digo yo. Robótica. Pagaría por ver a Samantha Valentine. Nos gustan las... Y no pagaría por ver a Dobby Manurmi. Que es mucho más perfecta. En looks. En looks. Como mucho. Sí. ¿Qué me refiero? Que es que... Al final son artistas. Y la artista tiene que tener su propuesta artística. Y ella la tiene. Y ella la tiene. Es que a Samantha le podrás criticar muchas cosas, pero... Que la queremos. Que ya está. Punch. Que la queremos. Y punch. Y punch. Y nada más. Hasta aquí ha llegado. Bueno, nada más no. Yo quiero comentar que en líneas generales me ha parecido un Meet the Queen muy chulo. Con una estética muy chula. Las fotos bastante cuidadas. Yo no entiendo de fotografía, pero no sé. Me ha gustado como han seleccionado los fondos, también con el color. No sé si les habrán dado un poquillo de dinero, pero creo que todas se ven bien. En unos looks muy chulos. Y creo que la calidad del producto final se ve muy pulido, muy refinado. Y me ha gustado mucho. Y la música muy bien escogida. No sé, todo muy guay. Muy profesional. Como, a ver, que han sido temporadas muy profesionales en España. Pero que no sé. Me ha dejado una muy buena sensación. Perdón. A mí es que me parece que está RuPaul's Drag Race arriba. Y luego está Drag Race España. En la segunda posición. Nada aquí. No has visto mucho Canadá, tampoco. Que hay franquicias muy buenas también. Que tengo que desmerecerla de España, ¿eh? Pero que... A mí me falta de ver... No, bueno, es que es bueno. Canadá y Francia son dos grandes y no las has visto. UK también me gusta mucho. Pero es que España me parece que no tenemos nada que enviar. No, 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 para nada. Ni en cuanto a promoción, ni en cuanto a looks, ni en cuanto a originalidad de las reinas. No, 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 totalmente. Creo que el aspecto que más nos falla en España es el lip-sync. Pues porque también es que se trabaja menos. Y entonces, pues hay menos posibilidades de hacer... Pero bueno, es un aspecto que estamos mejorando y puliendo. En la temporada 3 ha estado... En la temporada, pues eso es eso, que estamos mejorando. En el All-Stars tenemos grandes lip-syns assassins. Yo creo que sí. Yo creo que está Sagittaria, por ejemplo. Está Setlass. Está Yurigi. Bueno. Yo creo que todas pueden hacerlo bien. Sí, pero hablamos de lip-syns, de que se nos caiga la pandíbula al suelo. Es que hay que verlo. Hay que verlo porque tampoco sabemos cuál va a ser la mecánica. Hombre, pues imagino que será la de All-Stars de allí. El clásico de que las dos mejores se baten y eliminan a una. Ese va a ser el... Yo imagino porque lo han nombrado más o menos en el Meet the Queens. Alguna vez decía, y si tenemos que eliminar a esto, no me cortaré. Y sabemos que esto lo graban después. Entonces, yo intuyo que la mecánica será la de Drag Race Estados Unidos All-Stars. Pero bueno, que no lo sabemos, pero bueno. No sé. El casting, creo que está bien. Yo odio los castings con número... Impar. Impar. Chica, 10. 10. Y si hay 10, una pregunta. Si hubiera una reina sorpresa que entrara y saliera de una caja como Shangela... ¿Cuál me gustaría? ¿Cuál te gustaría? Pues a mí me gustaría Killer Queen. Pero porque... A ver, estaría entre dos. Ya estamos. Pero Killer Queen porque también la quiero mucho. Y me gusta mucho. Y creo además que últimamente está teniendo unos looks. El looks de la... ¿Cómo se llama? La DragCon. Sí. Me ha dejado patidifusa. Unas fotos que se hizo de villana patidifusa. Entonces yo creo que ha incluso mejorado mucho y esto. Y Bania porque me cae muy bien también el amo y... Pero si tuviera que decir una, diría Killer. ¿Y tú? Pues yo creo que diría Bania. Pero igual cogería a Killer porque desde la temporada 1 habrá tenido más tiempo para mejorar. Y lo que dices, los looks y el maquillaje es una pasada últimamente lo que se hace en la cara. Es una pasada. Así que yo me quedaría también con Killer. Pues mira. Eso sería nuestra décima reina. ¿De dónde saldría? ¿De una pastilla gigante? ¿De una gerilla gigante? ¿De una ambulancia? ¿De una ambulancia? Pues estaría muy bien. En fin, sabemos que esto no va a ser y también tenemos en cuenta que pues ella tiene su otro trabajo. Y si igual le tentaron y ella... Tampoco creo que haya estado muy encantada con todo lo que es esto. Pero bueno, no sé. A mí, si tuviera que elegir uno, elegiría ella. Pero bueno, en general, un casting variado, bien. ¿Ves la foto? La foto de todas las puestitas en la foto. Y dices, qué casting más bueno. ¿Cuánto talento tenemos en España? Y bueno, son todas All Stars. Son todas All Stars. No hay ninguna de relleno. Eso también es verdad. Así es. Yo es que soy sincero. No voy a decir nombres. Porque no los voy a decir. Pero sí, que al igual que hubiera metido a más. Porque tengo claro algunas que no hubiera querido meter. Pero no voy a decir nombres. Pues no los digas. La verdad. Pues no los digas. No enseñas la patita. Yo lo enseño. Pero no lo voy a decir. Pero sí que tenía clara gente que no quería que entrara. Y no ha entrado ninguna que dijera. No la quiero en Dark Race. Así que, bien. Como digo. El día 4 se estrena. Habrá en este canal, como ya dije, reviews de cada capítulo. Son 6. Pero bueno. Pues ya iremos viendo. Nada más. Si os ha gustado este vídeo. Le podéis dar a like. Os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí. Además de la cajita de descripción. Donde os dejo también las de Mario, como siempre. Muy bien. Y os dejo también en la cajita de descripción. En la playlist que tengo de todos los vídeos donde aparece este. Uy, perdón. ¿Quién? Este señor. Este señora. Este Yeti. Este Yeti de las nieves. O quien sea este señor. Ahí también lo tenéis. Y eso. Que le deis amor. Que lo compartáis. Y que si os gusta Drag Race. Suscribiros. Porque así, pues, veréis todos los vídeos que subo. Y que le deis a la campanita para que os lo notifique. Además que hay muchos. Ya hay muchos canales comentando. Que si la moda. Que si de profesionales. Hay. Esos están ya muy pasados de moda. Lo que mola son las reviews. Random. Amateurs y random de gente que no tiene ni idea. Porque es que profesionales. ¿Para qué? De más. No, eso tampoco. Que no. Que es broma. Lo decimos sobre todo por parodí. Sí, paro. Nos encantan sus reviews. Si nos encantan. Las vemos juntos. Y las reviews. ¿Cómo se llama la? Ay. La otra. Bueno, y tras esta pausa publicitaria. Porque obviamente teníamos que buscar quién. Es que claro. Yo si no me quedo con la duda. Y muy mal. Emily Ghost. Además se llama como mi madre. Es que telita marinera. La Emilia. Como mi madre. Bueno. Pues Emily Ghost. Que nos encantan a buscar. Nos comemos los vídeos así. Entonces. Por eso lo decimos en plan broma. En plan broma. No nos gustan. Pero eso que somos randoms. Y eso sí. Pues eso ya está. Porque ya íbamos a acabar y eso. Y ya nos hemos enrollado. Nada más. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo.